Es infinitamente sobre el pico de oro. Desde hace tiempo está intentando buscar esa enemistad. No está, al igual que lo que yo, entre sus pretensiones, hacer amigos. Que sepa que el último vídeo no me lo he visto ni me lo voy a ver, porque obviamente una continuación a un vídeo de mierda. Por primera vez le nombró en un título, él lo ha hecho 500. Su estrategia para evitar a toda costa una entrevista conmigo, porque sabe que lo voy a reventar. ¡Zorretes míos, no lloren por mí! Porque yo ya estoy muerto. Esta armada de zorretes puede enfrentarse perfectamente a Roberto Amorosi, pero si ya se apunta a la fiesta, Tarraco, estamos jodidos. Estamos todos muertos. Ya la cosa se empieza a complicar. Lo mismo tenemos que sacar el truco de munición ilimitada. Y vidas, a poder ser. Pero antes de comenzar con esta nueva aventura que nos depara la comunidad fitness, debemos pasar lista de asistencia. Por lo cual, ¡conflación de zorretes! ¡1, 2, 3! ¡Vamos equipo! Esto está al rojo vivo. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. ¡Activos! Torretes activados y preparados para el despegue. Las aventuras de Papi Zorro en Finlandia. Vale señores, sigo insistiendo y repito una y mil veces. A ver si lo engancho. Igual para más. Sigo insistiendo y repito que yo creo que no la he liado tanto esta vez para la que se ha montado. De verdad que me van a quemar en la plaza del pueblo. Para enterarte bien de las aventuras de Papi Zorro en Finlandia, debes ver todos los vídeos porque esto es un no parar. Así que voy a recapitular un poco por si alguno de vosotros se ha perdido alguna que otra misa, por si hay algún zorrete forastero que se ha perdido y ha caído aquí en nuestra parroquia. Voy a contar un poquito lo sucedido, para que te enteres. Tarraco hace unas semanas subió un vídeo hablando de la Escuela de Culturismo Natural del emperador Roberto Amorosi, dando su opinión y digamos que esto fue un suceso lo suficientemente importante como para traerlo aquí, como plato principal de una de nuestras misas. Se trajo aquí, se comentó en familia intentando que nadie sufriera, que ningún gato muera, ninguna monja sea secuestrada y Roberto Amorosi no se inflame, no tenga una inflamación generalizada, la cual sí la tuvo. Y madre mía, madre mía, la de Dios. Sabéis perfectamente que actualmente se lleva aquí una dinámica en la que intentamos que nadie salga herido, pero yo es que debo ser venenoso. Debo ser como las ranas esas que la frotas así un poco la piel y explotas. Señores, es que haga lo que haga siempre alguien se enfada. La cosa es que en esa misa se habló de la Escuela de Culturismo Natural y digamos que se dijo ciertas cosas que a Roberto Amorosi no le gustó. Y vino con una hoja de reclamaciones a reclamar. Como cabía esperar de una hoja de reclamaciones. Entonces una vez tuve yo la hoja de reclamaciones entre producción, el guionista y yo, nos pusimos a consensuar un poco a ver qué hacíamos con esa reclamación. Inciso, producción, el guionista y yo, somos todos la misma persona. Venenoso. La cosa es que antes de que nos diera tiempo a tomar algún tipo de decisión, Roberto Amorosi, a remojo en una piscina que solo le faltaba el mojito, sacó la escopeta y nos metió tres fogonazos. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Entonces ya no había que tomar ninguna decisión. Digamos que el destino quiso que hubiera una segunda parte. Vale, porque las aguas estaban como muy revueltas. Y se hizo un vídeo, una segunda parte. Pero es que a Roberto no termina de calmarse. Le metimos un segundo capítulo a Roberto Amorosi, donde se sacaron ciertas cosas que él exigía en su hoja de reclamaciones, pero no le vale. Es que no es suficiente. Strokeman Tarraco ha hablado de nuestra parroquia y esto es un logro desbloqueado. Solo falta que me haga un vídeo el dinamita y yo ya me habré pasado el fitness. Me podré retirar con todas las condecoraciones posibles. De verdad que hace tiempo hablar de Papi Zorro era como algo súper indigno, era como rebajarte a la altura del betún. Y parece ser que últimamente la cosa ha cambiado un poco. Ahora, Tarraco corazón mío, te voy a decir una cosa. Con la cantidad de fotos que tengo actuales, donde es algo bien fresco, que perfectamente te valen para un perfil de Tinder. Bien sabroso, porque últimamente me estoy poniendo una ropita que la gente me lo está diciendo mucho, la verdad. No es por tirarme el triple. Sí, sí, no es coña. La gente me está diciendo que con esta ropa parece que estoy como más rejuvenecido. En serio. No te engaño, Zorrete. Hay alguna hijita que está un poco alterada. Le está ahí llamando el timbre. Bien, la cosa es que tenemos un vídeo de Tarraco, al cual vamos a reaccionar. Reaccionar y también tenemos unas historias de Amorosi porque no se calma. Y no lo va a hacer jamás. Es que el tío sigue de vacaciones y no es capaz de desconectar. Sigue pensando en mí. Está todo loco. Amorosi se está poniendo de un turras que parece que está vendiendo Biblias. Cosa que, por cierto, ya hace. Pero bueno, después hablaremos de eso. Al final os sacaré las historias que nos ha dedicado de vacaciones, recuerda. Pero ahora vamos a hablar del vídeo de Tarraco. Me preguntáis infinitamente sobre el pico de oro. Le preguntan mucho sobre mí. Son muy insistentes. Qué raro. Algún coto Zorrete. Seguro. Activado. No se desactiva. Yo con pico de oro no tengo ningún problema. Antes tenía una buena relación con él y ahora no tengo la razón. Así de sencillo. No tengo nada en su contra. Señala que antes nos llevábamos bien y a día de hoy no. A día de hoy ni nos llevamos bien ni nos llevamos mal. Y bueno, yo tengo que hacer aquí un pequeño inciso. Porque él señala que no tiene ningún problema conmigo y ojalá esto fuera cierto, Tarraco, y me sacas así del congelador. Porque me metiste desbloqueo en Instagram y en WhatsApp para no tener ningún problema conmigo al congelador. Sácame de ahí. Me tienen en el congelador. Tarraco y el médico fitness. Y no me piensan sacar de ahí. Carlos, sácame tú. El médico fitness sé que lo he perdido, pero a ti te puedo recuperar. Sácame del congelador. En cambio, Roberto no me tiene en el congelador. Roberto no me bloquea. Roberto lo que quiere es meterme en una fosa a dos metros bajo el suelo. Al congelador no, a la fosa. Porque no se calma. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Pónganse cómodos porque vamos a hablar de lo señalado. La relación de Tarraco en el pasado y a día de hoy. Es cierto lo que señala que antes nos llevábamos bien y solíamos hablar con bastante frecuencia. Y a día de hoy, pues bueno, lo que he dicho antes. Me tiene bloqueado y obviamente pues no podemos hablar. Entonces, ¿por qué nos llevábamos bien antes y a día de hoy no nos llevamos? Y me tiene ahí secuestrado en el congelador. Y bueno, pues hizo ciertos vídeos que creo estaban bastante alejados de la verdad porque como es profano en algunos temas de los que habla que no pasa nada. Yo soy profano de otros que hablo y a veces alguien me informa o leo algo. Es más fácil equivocarse. Como él bien ha dicho, yo hice unos vídeos dando una opinión que a él no le gustó. Y esto es completamente cierto porque una vez que subí ese vídeo él vino a hablar conmigo y me comentó bueno, pues que ciertas cosas no le gustaron. Para mi gusto se lo tomó demasiado mal. Pero bueno, eso es respetable. Señala que yo hablé de un tema que no manejaba y que di una opinión muy alejada de la realidad. Esto se puede hablar tranquilamente. Cuando yo no sé de un tema del cual voy a hablar lo que hago es documentarme. Y creo que he demostrado ya ser bastante aplicado. Sí que es verdad que alguna vez me he equivocado pero hay que pensar también que he tirado un montón de penaltis. Y solo falla un penalti quien lo tira. Y para la cantidad de penaltis que he tirado yo creo que no me he equivocado muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que hice aquella vez? No le pregunté a él. Era un tema que desconocía porque era hablar sobre su trayectoria como levantador. Por lo cual lo que hice fue recabar información con personas muy metidas dentro del powerlifting de la AEP que es como la asociación más seria y tiré de datos objetivos. De datos que están en línea. De datos que están en la web. De marcas, de registros históricos y demás. Es posible que yo hablase de un tema que no conocía pero en este caso lo preparé. Estudié para el examen. Lo que pasa es que a él no le gustó. Quería que hablase mejor aún porque es que ni siquiera hablé mal. Yo sigo pensando que fui bastante objetivo y prudente pero también es respetable que a él no le gustase. La cosa es que esto le molestó. Enfrió un poco nuestra relación pero digamos que se mantuvo. ¿Vale? La sangre no llegó al río. Es así el refrán, ¿no? Lo que pasó es que poco después vine a comentar un fallo suyo en una competición en sentadilla y vine a decir que las explicaciones que él estaba dando a mí me sonaban un poco a excusa. Opiné que él no estaba para ese levantamiento. Creo que eran 300 kilos que es una salvajada. Creo que es bastante respetable no tener el día para semejante burrada de kilos. Y no le gustó. Y digamos que esto fue la gota que colmó el vaso. Y aquí se acabó lo nuestro. Al congelador, bloqueo en Instagram y bloqueo en WhatsApp. Carlos, sácame de ahí. Entonces, bueno, él tiene su contenido, eso está por encima de todo y evidentemente no está, al igual que lo que yo, entre sus pretensiones a hacer amigos en YouTube. Está a ganar dinero. Me encanta, soy un mercenario. Si al final no va a ser coña lo de que voy en un Triceratops dirección Vietnam. Señores, ahora resulta que soy un pirata capitalista. Esto es una empresa. Ahora es por primera vez de nombre en un título. Él lo ha hecho 500. Hombre, Tarraco, yo entiendo que será una forma de hablar. Pero yo creo que te has columpiado un poco. Vamos a ver. Tarraco, 7 vídeos. De 7 a 500. Yo creo que te has pasado un poco, eh. Luego ya su vídeo, que por cierto me ha parecido bastante educado, no estoy molesto ni nada. No estoy haciendo aquí una vídeo de respuesta en plan sangre, sangre, sangre. De hecho pensaba que iba a ser peor. Cuando me vi en el título dije, ya está, ya hemos muerto. Entonces, a partir de aquí ya deja de hablar de Papi Zorro y se centra un poco en la escuela de culturismo natural. Y viene a decir que él duda mucho que haya un dopaje sistemático y que sea eso como una secta. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo tampoco creo que sea una secta, que esté todo el mundo en el ajo, que sea eso un entramado, súper maquiavélico. No, no pienso eso. O por lo menos me costaría pensarlo. Lo que a mí me pasa es que con el paso del tiempo he ido viendo ciertas cosas que me generan desconfianza. Punto. También tengo que señalar que ciertos comportamientos de amorosi no ayudan. Para mí es contraproducente tener a una persona que siempre me está intentando convencer. Me genera rechazo, genera lo opuesto a lo que desea. Y esto yo creo que le pasa a muchas personas. O igual estoy yo todo loco. Me generan desconfianza, voy con pies de plomo, soy prudente y me mantengo en la ambigüedad. Punto final. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que a las personas les sabe muy mal que tú no te posiciones. Que seas de blanco o de negro, de izquierdas o de derechas. La gente lleva muy mal que tú a lo mejor seas de un espectro de grises. En serio, fijaos, a la gente le encanta polarizar. Si eres de derechas, de derechas. Pero de derechas, derechas. Si eres de izquierdas, de izquierdas. De blanco o de negro. De arriba o de abajo. Pero como te mantengas en el medio, madre mía. Y Amorosi está presionándome para que me moje, para que me posicione, para que pida disculpas, para que hable favorablemente sobre ellos. Lo único que consigue presionándome es más rechazo. Dicho esto, vamos a comentar las últimas historias que nos ha dedicado Roberto Amorosi, de vacaciones, que no se calma. Bien, y aquí como podemos ver en la historia anterior, es lo que hacen las personas con integridad moral, que cuando, bueno, patinan algo, pues bueno, no tiene ningún problema en pedir disculpas. ¿Veis? Justo hablamos de esto, y zas, en toda la cara. Que si rectificar es de sabios, que si esto lo hacen las personas con integridad moral, Roberto, que me generas rechazo. Que estas tretas psicológicas me generan rechazo. Que conmigo no funcionan. Es que justo os lo digo y saca. Chantaje emocional. By Roberto. Es que siempre hace lo mismo. Roberto, que no es el camino ese. Y es que además me pregunto yo, Roberto, rectificar de qué. Que no seas turras, que no seas vendebiblias. Aunque las vendas. Rectificar de qué. Os recuerdo que todo esto viene de un pezón, donde tiene como una especie de bola, un bulto, que parece eso, yo que sé, un cráter casi. Y viene de unas fotos donde yo dije que a mí me parece todo eso muy raro. Y Roberto, es que lo sigo pensando. Aunque tenga una explicación. Me parece todo muy raro. Pero rectificar el qué. Tengo que decir que sí. Que ese bulto no existía, y que un juego de luces paradójico, lo creo. Roberto, no puedo decir eso. Sigo diciendo lo mismo. Me parece muy raro. Pero si cogemos y contemplamos todas las opciones posibles, todas me parecen raras. Igualmente, que no haya existido un bulto jamás, y con un juego de luces, se crease, para una foto, me parece raro. Respetalo, Roberto, me parece raro. Pero también me parece raro que existiese un bulto, y que en las fotos aparece y en los vídeos no. También me parece raro. Y eso es favorable para ti. Incluso si ponemos una tercera opción, que es un fake, que es Photoshop, ya sea porque lo has hecho tú para montar todo este tinglado, que esto también sería de ser muy mal pensado, o que alguien te lo ha hecho para condenarte, también me parecería muy raro, Roberto. Todas las opciones me parecen muy raras. ¿Qué quieres que diga? Es que él quiere que diga que sí. Un juego de luces formó ese bulto que no existía. Roberto, que también es muy raro eso. Pero no. Pero luego hay otros, como nuestro querido Papi Zorro, que R, que R con lo mismo. Bueno, que sepas que el último vídeo no me lo he visto, ni me lo voy a ver, porque obviamente una continuación a un vídeo de mierda, pues obviamente va a ser otro vídeo de mierda. Ojo, 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 porque me pide una rectificación por mi parte, se hace un segundo vídeo y no lo ve. Roberto, ¿y se he rectificado ahí? ¿No lo has visto? Porque en ese segundo vídeo enseño ciertos vídeos y ciertas fotos que no enseñé en la primera parte, cosa que le enfadó de sobremanera. Y Roberto, ahí lo enseño. Se me acusó de manipulador por no enseñar esos vídeos y esas fotos, ¿lo enseñé? ¿Y qué quiere ahora? ¿Dónde tengo que rectificar? Si ya enseñé lo que no saqué, ¿qué tanto te enfado? Ya lo enseñé. ¿Qué tengo que rectificar? Es que él quiere que diga que me parece muy normal lo de las luces. Que no puedo. No puedo. Ni aunque me apunten con una pistola, podría decir que me parece normal. Porque me parece todo raro. O sea, claro, ya cubre el cupo de la cantidad de mierda que pueda uno tolerar semanalmente, ¿no? O sea, que va a sobreentrenar. Entonces... Pero lo estáis viendo. Si se parte, si le da igual todo. Si a este le encanta vivir en el ojo del huracán. Roberto, cuando era un bebé, no le mecían la cuna. Directamente cogían la cuna y la metían en un huracán. Roberto, pero si eres el primero que disfrutas de todo este show. Pero parece que él últimamente tiene interés en que desde fuera parezca que estamos enfadadísimos, que nos queremos partir la cara, que no nos aguantamos. Y yo sospecho que es su estrategia para evitar a toda costa una entrevista conmigo porque sabe que lo voy a reventar. Pero ya no digo a hostias porque sería abusar, ¿no? Si no verbalmente me refiero. Él sabe perfectamente, no tiene nada que hacer conmigo. Y yo creo que para evitar esa entrevista desde hace tiempo está intentando buscar esa enemistad que no va a encontrar. Ojo, 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 que se pone emocionante esto. Según él, he ido enfriando un poco la relación, como buscando la enemistad, los puñetazos, para escaparme de la entrevista. Que no quiero hacer la entrevista y estoy buscando aquí la enemistad. Roberto, cálmate. Y señala que la evito porque me va a reventar y aquí sale el macarra latin lover de Vallecas que lleva todavía dentro porque tiene que señalar que reventar verbalmente. Porque físicamente sería eso un abuso. Roberto, tu cultureta, psicólogo, sociólogo y abusón de confianza. Roberto, cálmate. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. La cosa es que señala que estoy evitando la entrevista porque me destrozaría verbalmente. Roberto, te lo dije y te lo repito. Tienes las puertas de mi casa abiertas para cuando quieras. Yo sí quiero hacer la entrevista. Coño, si quisiera evitarla, no me mojaría así. No lo diría en un vídeo que queda guardado. Para la posteridad, Roberto, yo sí quiero hacer la entrevista. Ahora me llevaré guardaespaldas. Porque como eres un macarra que destrozas físicamente y verbalmente, me llevaré a un guardaespaldas. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. O hace que me pegues. Bueno, pues nada, aquí me quedaré esperando sus disculpas públicas y espero, bueno, que no me salgan demasiadas canas antes de oírlas. ¡Veis! Sigue de vacaciones y esperando mis disculpas. Roberto, vete a la playa, por favor. Date un baño. Cómprate un helado, por favor. Tienes la entrevista concedida y ahí tendrás la posibilidad de salir reforzado o salir tocado o casi hundido. Aunque te aconsejo encarecidamente que no te confíes, que no te relajes, creer que me vas a destrozar verbalmente es empezar la entrevista perdiendo uno a cero. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Vale ya de amorosis, por favor, que se calme ya, que disfrute de las vacaciones y espero que no haga falta más capítulos. Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, muchas gracias por vuestro apoyo y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau.